En la semana pasaron muchas cosas y aquí te vamos a dar un poquito de contexto. En la mañanera de lunes, el presidente López Obrador aseguró que emitiría un decreto para que la Guardia Nacional dependa completamente de la Secretaría de Defensa. El mandatario adelantó que en caso de que la propuesta sea rechazada en el Poder Legislativo, la medida se implementará a través de un acuerdo presidencial. Al ser cuestionado sobre la constitucionalidad de este decreto, AMLO aseguró que solo utiliza los márgenes legales que tiene para avanzar. La Fiscalía General de la Ciudad de México recibió una denuncia por supuesto robo de un helicóptero en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. De acuerdo con reportes policíacos, el propietario de la aeronave denunció los hechos ante la Procuraduría Capitalina, a quien manifestó no conocer la forma en que fue sustraído del Aeropuerto de la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador informó que decidió reforzar la Terminal 2 del Aeropuerto Capitalino debido a que presenta graves problemas estructurales y eso implicará limitar el número de vuelos a partir de este año debido a que el aeropuerto se encuentra saturado. Para lograr este cometido, el gobierno federal hará una transferencia de 600 millones de pesos al gobierno de la Ciudad de México para que antes de que concluya este año inicien los trabajos. El FBI registró la mansión de Donald Trump en Florida, lo que ha provocado que se agrave la polarización política en todo el país. Aunque el Departamento de Justicia se ha abstenido de hacer comentarios, fuentes familiarizadas con este asunto han indicado que la investigación penal detrás del orden de registro se relaciona con las sospechas de que Trump se llevó ilegalmente a archivos del gobierno cuando dejó la Casa Blanca.